A la pregunta de los modelos de simulación o modelos de optimización, ¿qué tanto le ayudan a uno cuando toma decisiones a nivel empresarial en el día a día? La respuesta está en mercado es que el hacer modelos, el tener la estructura y la disciplina mental para construir modelos de simulación, de optimización, lo obligan a uno a primero identificar variables críticas, a saber cómo esas variables críticas se interrelacionan para generalmente tener una función objetivo, un resultado. Eso, ¿qué es lo que hace uno cuando hace un modelo? Puede llegar uno en la evolución empresarial a que uno ya no vuelve a mirar un modelo porque no tiene la posibilidad, mucho menos hacerlos, escasamente consultar muy rápidamente, es factibilidad o la disciplina que uno ha logrado que en el día a día uno pueda estar tomando decisiones así, muy rápido, de una manera disciplinada, de una manera muy clara, le permite a uno saber que uno va a tomar riesgos calculados, a tomar riesgos por etapas, a saber hasta dónde puede llegar, incluso uno puede identificar muy rápidamente qué negocio da pérdidas, qué da ganancia y cómo puede ir. Entonces, en síntesis, estas herramientas lo que le generan a uno es una disciplina en el proceso mental que le van a permitir muchísimo a uno generar la disciplina y la intuición que le va a permitir generarle valor a la compañía en el futuro. Es algo muy valioso poder trabajar con los modelos. Ahora, muchas veces, además, quien tiene una idea de que algo da o no da, es útil o no es útil, siempre se apoya en el modelo para que esa intuición que uno ha logrado generar, el modelo le ayude a uno a fortalecer la decisión, pero claramente agiliza mucho la calidad y la oportunidad en el proceso de que uno ha logrado en el proceso mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!